También ya en horas de la noche la bancada de renovación popular ha logrado recolectar todas las firmas necesarias para presentar, ya es formal, una moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores César Landa. ¿Qué dice este documento o parte del documento que ya lo tenemos ya con nosotros? Por ejemplo, dice, desaprovechando una... se le critica al canciller por las declaraciones o la participación del presidente de la República, Pedro Castillo, en la ONU. En el marco de la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas han perjudicado seriamente, dice este escrito, la política exterior y la buena imagen del Perú. En líneas más abajo también se logra leer. Por otro lado, resulta lamentable la intención del jefe de Estado por insistir en la aprobación del tratado de escaso. Un párrafo más abajo dice, por último, el hecho de que el presidente de la República firme en foros internacionales y que el gobierno y en el Estado peruano impera la corrupción es afectar gravemente la dignidad nacional y la moral del Perú, que además impacta notoriamente en su credibilidad. Recordemos que esto se dio luego de que el presidente de la República, Pedro Castillo, ante la ONU, indicara que cualquier intento de golpe de Estado venga de cualquier entidad es ilegítimo. Eso despertó, digamos, la molestia del Congreso de la República, incluso el canciller, César Landa, llegó hasta aquí, hasta un grupo de trabajo para explicar sobre la exposición del jefe de Estado en la ONU. Entonces, finalmente ya existe esta moción de interpelación, Carla, contra el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa.